Pues hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer es una conmemoración, no es una festividad y creo que es muy importante hacer un alto en el camino, reflexionar algunos de los desafíos que hoy tenemos enfrente creo que este es un país en donde la interseccionalidad entre los diversos problemas que enfrentan las mujeres las hace tener una serie de problemáticas distintas a las que tenemos los hombres si hacemos una reflexión por ejemplo sobre los sismos que ocurrieron el pasado septiembre en estados como Oaxaca, en estados como Morelos pues quien llevó la peor parte de ese tipo de desastres naturales fueron las mujeres no es un asunto nada más de hablar de un discurso abstracto de género que no se concretice en aspectos específicos de la realidad que tenemos y que estamos obligados a cambiar y para mí es un orgullo compartir una conversación breve con Mirza Flores que se tendrá que ir ahorita aquí a la tribuna porque va a fijar justamente el posicionamiento a nombre de Movimiento Ciudadano ya lo hizo Cande Ochoa y ya va a fijar también un posicionamiento a nombre de Movimiento Ciudadano en torno a este día y lo que representa y lo que significa y por qué es un tema del que no hay que aburrirnos de hablar del que no hay que cansarnos de hablar, del que no hay que parar de hacer cosas, no nada más de hablar sino de hacer cosas todos los días para alcanzar un estado diferente en términos de igualdad de género no, gracias a ti porque eres un compañero diputado que te creces a la altura de la representación que no habla solamente de temas coyunturales sino de temas que le duelen al país y uno de ellos es esta conmemoración el 8 de marzo principalmente se inicia esta promulgación de esta fecha significativa como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora ¿por qué? porque se tenía que hablar desde 1910 de las condiciones en las que las mujeres trabajaban condiciones de desigualdad, infrahumanas y en donde no eran vistas sus condiciones de mujeres al momento de estar en los espacios laborales eran pues ganaban el 30% de lo que ganaban los hombres por igual de horario o mayor horario de trabajo no tenían permisos de maternidad, no tenían permisos de lactancia eran acosadas, violadas y una serie de condiciones en las que como ganaban poco se alimentaban mal y no tenían las fuerzas suficientes para poder salir al día siguiente a trabajar ni poder alimentar a sus hijos esto era de lo que se hablaba en 1910 con esto lo que quiero decir es que lo que hoy conocemos como es el mundo no era así y si aún hoy lo vemos disparejo imagínense que tenemos más de 100 años hablando del tema de las condiciones laborales de las mujeres pero sobre todo hoy por hoy de lo que hablamos es de las condiciones de las mujeres en el mundo este mensaje pues yo le agradezco mucho a Jorge que lo compartamos porque este mensaje no es para todas y para todos este mensaje es para quienes sean víctimas de ser mujeres por el hecho de ser mujeres que las acosen en el transporte público, que las acosen en su ámbito de trabajo que vayan a una fiscalía a hacer una denuncia por una violación tanto sexual como de sus derechos y en las fiscalías los ministerios públicos se burlen de ellas o encarpeten y archiven sus asuntos en vez de que les den seguimiento y les hagan justicia este mensaje no es para todos porque la gente no termina de entender que no es un día para mandarnos flores o bombones y cuando dices oye este no es un día para que nos feliciten por favor levantemos la voz y hablemos de lo que falta vienen y nos dicen es que eres una amargada no es un asunto de estar contenta o estar enojada es un asunto de que es la mejor oportunidad de levantar la voz un día como hoy se habla de lo político un día como hoy se enaltece lo que muchas mujeres en el mundo han significado con una frase que se ha escrito en letras de oro en la historia de la teoría feminista que es lo personal es lo político ¿por qué? porque antes no se hablaba de los aspectos personales de las mujeres porque se creía que era parte de la intimidad de las mujeres y con eso el Estado no se metía pero las mujeres levantamos la voz y empezamos a decir lo personal debe de ser lo político y el Estado como país, como nación en el mundo debe de ocuparse de los asuntos que les afectan a las mujeres porque son más del 50% de la población entonces es por eso que fechas como hoy pues tenemos que seguir trabajando en el tema no solo hablar como lo dijiste es trabajar en estos asuntos porque a todos nos duelen también a los hombres les duele la violencia contra las mujeres la discriminación y también limita el mundo en el que vivimos pues yo nada más cerraría Mirce diciendo hoy lanzo GIRE que es una organización de la sociedad civil que ha apoyado mucho el trabajo legislativo en esta legislatura en la pasada en muchas otras que reúne a muchas voces del feminismo en México una campaña que se llama Yo no cierro los ojos creo que es muy importante eso darle visibilidad no nos hagamos tontos cuando veamos que se está acosando a una mujer en transporte público cuando nos cachemos a nosotros mismos que en la casa se nos hace fácil continuar con una rutina porque de costumbre porque así me educó mi mamá porque así me dijeron porque le voy a fijar un doble estándar porque le voy a exigir a mi pareja que ella no tenga amigos y yo sí voy a tenerlos cualquier cosa que hagamos porque hay cientos de incongruencias cotidianas a todos los niveles por supuesto que las mujeres este problema de la interseccionalidad entre más pobres estén pues más condiciones de dificultad tienen pero no nos hagamos tontos no cerremos los ojos frente a esos problemas frente a lo que nosotros mismos hacemos y dejamos de hacer que muchas veces le negamos en la política este cuántos clubes de Toby no están en cuántas mesas nos sentamos en donde no hay una mujer y nos hacemos tontos como si eso fuera un problema menor y pues creo que no hay que cerrar los ojos si pueden seguir ahorita el canal del Congreso va a estar Mirza dando el posicionamiento y hay mucha agenda legislativa que tiene que ver con este tema de la igualdad de género con la igualdad salarial con los tipos penales con los que se tiene que tipificar este tipo de violencia nosotros logramos en Zacatecas tipificar el feminicidio en el sentido de eso le ha dado una visibilidad a un problema que es real en México cada día son asesinadas siete mujeres por violencia de género o más o más digamos eso es de lo que tenemos esa es la cifra oficial pero sí bueno ese es el tema Mirza muchas gracias gracias porque eres un compañero solidario de las causas que te ocupas de las causas no solamente es un discurso el día de hoy solo lo estás mencionando porque es la fecha pero eres un compañero que actúas en consecuencia de lo que dices y desde la Cámara de Diputados tenemos el alto honor de representar a mujeres y hombres que afuera están esperando que hablemos de justicia que hablemos de mejores condiciones de vida para hombres y para mujeres que hablemos de igualdad que hablemos de las cosas que nos lastiman de la violencia y miren la verdad es que es un alto honor estar aquí a mí siempre se me eriza la piel siempre se me ven los pelos chinos cuando estoy aquí porque a las mujeres sobre todo nos ha costado más trabajo llegar llegamos a punta de sentencia a las mujeres la ley ha previsto desde hace muchos años la participación de las mujeres en la política y tuvo que ser hasta que las mujeres demandamos en los tribunales para que los tribunales obligaran por sentencia a los partidos políticos y al Instituto Nacional Electoral que actuaran en consecuencia de lo que decía la ley hemos tenido que demandar cada uno de nuestros derechos cuando ya están en la ley de eso estamos hablando de levantar la voz de que no debamos de estar todo judicializándolo que de facto se actúe y de facto implementemos ya justicia para todas y para todos y en la medida en la que más nos tardemos pues no nos quejemos de tener el país que tenemos de violencia de injusticia de inequidad así que aquí estamos tratando de ser lo más congruentes posible y dando la pelea por las mexicanas y mexicanos que esperan que seamos aquí y su voz miren que hermoso nos despedimos con esto porque mira que bello yo me lo tomo muy en serio yo sé que tú también gracias amigo gracias